Conductores y peatones del sector del anillo periférico a la altura del desvío que conduce a Ciudad Mateo ruegan la colaboración de las autoridades de la Alcaldía Municipal para que realicen el respectivo bacheo de este sector que se encuentra muy deteriorado. Las personas que transitan por dicho lugar se quejan de que sus vehículos se ven afectados por estos agujeros y manifiestan que han acudido a la Alcaldía para darle solución a este problema, pero no han obtenido respuesta alguna. Se espera que esta denuncia pueda ser escuchada por las autoridades correspondientes y tomen cartas en el asunto, ya que este problema tiene años de persistir y nadie hace nada por repararlo.